Por supuesto, a debatir sobre lo que sucede con Daniel Samudio. Toda una polémica se ha generado tras la publicación del libro Solos en la noche, Samudio y sus asesinos, del periodista Rodrigo Fluxá, texto cuya hipótesis plantearía que Daniel no fue asesinado por motivos homofóbicos. Daniel Samudio no murió por ser gay. Eso no lo digo yo, lo dicen los abogados y los fiscales. Toda la gente que estuvo involucrada en el caso sabe que él no murió por ser gay. Esta idea que se contradice con la causa de lucha que se ha llevado durante dos años en contra de la discriminación a personas homosexuales y que generó la promulgación de la ley antidiscriminación que lleva su nombre. Rodrigo Fluxá, quien presentó su libro este martes, también declaró que si bien el móvil ha desarrollado un excelente trabajo defendiendo los derechos de las minorías sexuales, los problemas de Daniel Samudio en su vida tendrían que ver más con su condición social que con su homosexualidad. Los amigos de Daniel dicen que se moriría de verse como una causa del movimiento. No le prestaba ninguna atención a las marchas ni nada. Se ha ocupado para cosas buenas, como la ley antidiscriminación. Está bien que Daniel sea el rostro de eso, pero para abrazarlo como ícono, primero hay que conocerlo como era realmente. El móvil y Jacqueline Vera, madre del joven Samudio, han reaccionado con indignación ante los dichos de Fluxá, quien ha defendido los resultados de su investigación e incluso ha señalado que el crimen de Samudio no tuvo ninguna motivación relacionada con la discriminación sexual o a la admiración por la ideología nazi que profesaban sus asesinos. ¿Será que a dos años de la muerte de Daniel Samudio realmente su asesinato no tendría relación?